Hola, mi nombre es Henry Bertram. Estoy aplicando para el Programa de Campo de la Salud Mundial en UW en Uganda. La razón por la que quiero estudiar en este programa en particular se debe a que estoy cruzando una carrera en el campo de la salud como un farmacéutico. Me encanta enseñar conceptos científicos a los niños y porque quiero ayudar a la gente necesitada. Este programa es perfecto para mí ya que permite a los estudiantes a aprender sobre enfermedades y problemas de salud, lo ven en el campo y aplicar su conocimiento a los ciudadanos de Uganda. Este programa le ayudará a alcanzar mis metas académicas así como mis metas profesionales porque voy a estar aprendiendo sobre algo importante como las enfermedades y otros problemas de salud y aprender sobre otras culturas al mismo tiempo que es muy importante. Con mi experiencia en ayudar a los demás en el extranjero, pude demostrar al panel de admisiones de la escuela de farmacia que soy muy completo y listo para enfrentar los retos de un programa de doctorado. Al comienzo del segundo semestre, no pensé que estaría pasando mis tardes de lunes haciendo barcos solares y coches con el tercer grado, pero como da la casualidad, ha sido y lo hago. Al final de las vacaciones de invierno, me convencí de que tenía ser voluntario más y voy a ser honesto, fue parcialmente para fines egoístas. Yo quería hacerme ver bien, así que busqué algo que pensé que podría ser moderadamente divertido de hacer. Me encontré con un grupo llamado SignCounters y atrajo enseguida a ella como una polilla a la luz brillante. El objetivo de la organización está el de enseñar los conceptos básicos de la ciencia a los seres humanos. Llegamos al edificio y al entrar nos rodeó una multitud por docenas de niños gritando. Cuando entré a la habitación, me preguntaba en qué me estaba metiendo. La coordinadora, Francesca, habló con los niños sobre la energía solar, que al parecer habían estado discutiendo durante las últimas semanas. Me quedé sorprendido por la inteligencia de algunos de los niños, pero muchos de ellos lucharon tan bien. Conocí a un par de los chicos mejor mientras estábamos criando nuestra barca solar. Isaiah y Dishon hablaron conmigo mientras estaban cortando, ponían adhesivo y producía su barco. Cuanto más hablaban, más me di cuenta de qué tipo de fondo era su prudencia. Por lo que pude deducir, venían de familias que luchaban y eran pobres. Esto había sido explicado interiormente por Francesca, pero escucharlo de primera mano de los niños que tuvieron que vivir de esa manera era mucho más emocional. Después, obtuve un nuevo aprecio por el edificio y increíble servicio que proporcionaba. He vuelto cada semana desde entonces y ya estoy decidido a inspirar al menos a uno de los niños a continuar su educación a lo largo de su vida y conseguir que se entusiasmen con la ciencia y el aprendizaje. Es por esta razón por la que quiero estudiar en el extranjero, en una parte del mundo muy pobre, ser voluntario en una escuela como lo hago en el Boys and Girls Club. Y espero que yo cambie sus vidas como Isaiah y Deshawn hicieron con la mía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!